Capturados el pasado 12 de enero en San Martín de Porres. Además, detallaron que tan solo en la última semana han recuperado 86 armas de fuego de corto y largo alcance. Trepado en una escalera y con sumo cuidado, así es como la Policía Nacional logró recuperar tres granadas de guerra en San Martín de Porres a solo cuatro días de que termine el estado de emergencia en este distrito. Estas granadas habrían sido escondidas días atrás por los injertos de los hijos de Dios que el pasado 12 de enero fueron detenidos por la Policía Nacional en un inmueble ubicado en la calle Las Retamas, urbanización El Rosal del Naranjal. Y hay que tener en cuenta con esta facción criminal internacional de que se continúan las diligencias porque ya hemos visto que el día de la noche y en el transcurso de la madrugada, además de la granada de guerra que fue encontrada con esta pistola, se han encontrado tres granadas más en las partes posteriores de casas contiguas, en los techos. Incluso según señala el nuevo jefe de la DINCRI, todavía faltarían incautar otras dos armas que estos criminales pertenecientes a la sanguinaria organización criminal del tren de Aragua habrían escondido antes de la intervención. Pero este no es el único golpe que ha dado la policía en la última semana, ya que en total han logrado recuperar 86 armas de fuego de corto y largo alcance. Esto no es producto de un hallazgo, son armas que han sido retiradas de las mismas manos de los mismos delincuentes, de las mismas bandas criminales. En algunas intervenciones han habido hasta ocho armas, por ello que esto resulta un tremendo impacto negativo para ellos y para nosotros positivo. Entre este lote de armas recuperadas también se encuentran las utilizadas por alias Locoyón, peligroso y ranqueado criminal, que participó en el secuestro de Valeria y otros siete empresarios de Lima Norte. Delitos que encabezó su máximo jefe, Luis Moreno Hernández, alias Monstruo. Estas armas, según señala el comandante general de la Policía Nacional, no pertenecen a ningún agente policial ni de las Fuerzas Armadas. Hay muchas armas de aquí que en la gran mayoría, casi todas, casi todas aquí no corresponden a ninguna arma propiedad del Estado. La mayoría son armas de fuego de uso civil, pero son armas de fuego. Hay algunas de nueve milímetros para Belún, efectivamente, que es un arma de guerra, pero que puede ingresar por algún corredor criminal regional. Hay armas de fuego de algunos ciudadanos que han tenido la licencia y que han viajado. Algunos de ellos se han olvidado, algunos de ellos se la robaron, algunos de ellos fallecieron y dejaron sus armas a disposición de cualquier persona y termina en el mercado negro. Un tráfico ilegal de armas que de no ser frenado cuanto antes, continuará abasteciendo a la criminalidad para que sigan ejecutando sus más sanguinarios delitos. Adiós.